La gente me señala Nadie lo tengo dueño Ya sé que me critican, me consta que me odian Envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo Decido el que yo Elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se ve Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Y sale a tu vez mía por no seguir la norma Ya es demasiado grande para cambiar ahora Me mantendré firme en mis condiciones Reposar en mis condiciones Mi destino es el que yo Decido el que yo Elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Yo soy así, así seguiré Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? Nunca stressé